Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul de Sephora. A lo mejor vieron que hace unos días fue la venta anual, creo, de Sephora y aproveché. Ya sea si eres Rouge, VIP, no sé cuál es el otro. Creo que son tres, obtienes 10, 15, 20% de descuento. Ya les he hecho videos anteriores, años anteriores, pero este año nada más ordené, no pensaba que iba a grabar. Pero lo hice por aprovechar las ofertas y porque hay cosas que quieres comprar y si te lo dan a 20% pues qué mejor. Así que hice mi orden y estaba viendo como lo que ordené y regresé a la página y vi que el 24 de noviembre van a tener su venta anual de Black Friday. Viernes Negro, así que creo que es buena opción grabarles, enseñarles lo que yo compré. Y si quieren aprovechar las ofertas del Viernes Negro pues chequen la página, vean si algo les interesa. Creo que van a tener en unas cosas hasta 50% de descuento me parece, así que no sé, dejen ver. Creo que depende si eres el miembro que seas, te dan como un sneak peek y según a mí me estaba enseñando aquí como lo que van a tener de oferta de Black Friday y dice que... Bueno, el chiste es de que ahorita mismo cuando ustedes estén viendo este video hay ofertas, así que les dejo el link si quieren pasar, si quieren verlo. Les recomiendo hacer la cuenta y agarrar la aplicación para que puedan acumular puntos y te dan puntos según lo que vayas comprando. Se te acumulan y te pueden dar como muestritas y te dan un regalo al día de tu cumpleaños. Algo chiquito, pero no nos cuesta nada de tiempo hacer la cuenta, así que vamos a comenzar con lo que compré. Usualmente me gusta reordenar cosas que ya he probado, porque si saben, en Sephora te sacan un ojo de la cara siempre si quieres ordenar algo. Así que nada más ordeno como lo que ya me gusta. Pero esta vez tenía en la mira muchas cosas que ya quería comprar y no había ordenado. Así que este es mi... Mi... Haul de esta vez. Parece que son muchas cosas, ya sé. Ahora sí, voy a ir sacando y les voy a ir hablando de lo que ordené. Ya esto se me olvidó. Les digo que lo compré el día de las ofertas, creo que fue como el último día de las ofertas del sale. Pero pues hasta ahorita me llegó y sí se tardan un poquito más, porque me imagino que tienen muchas órdenes y sí se tardan. Agarré estos parches de la marca One Size de Patrick Star, ¿qué no? Son parchecitos para abajo de los ojos, como en lo que te haces tu ceja, que se te vaya hidratando esta parte. Y yo no sé ustedes, pero yo aquí lo tengo súper seco, así que trato de ponerme mascarillas y lo que sea para evitar las patas de gallo, porque el tiempo pasa y sí. Entonces ordené estas de esa marca. Saben que me encantan las mascarillas. Y esta marca de Dr. Yard, ¿cómo se llama? He ordenado otras y me gustaron. Y estas son dos mascarillas como de gel. No sé, son nuevas según. Ya las otras que vendían... Déjenles enseño. Miren, son estas de... También estas las compré en Sephora. Ya hace ratito atrás, la última vez que hice una orden. Y esta es de la misma marca, pero ya no las venden. No las he visto, ya tienen esta nueva presentación. Así que no sé, voy a ver cuál es mejor. Pero estas me gustan mucho. Y esta te sirve como... Yo digo que dos aplicaciones, pero no puedes hacerlo en dos aplicaciones porque se te seca el producto. Así que yo cuando hago una mezcla de estas, aprovecho y me pongo yo y le pongo a mi esposo para aprovechar porque para una persona es mucho y no puedes usar la mitad nada más porque se seca. Es como gel. Ya lo aplicas y se hace como... Como una pastita y ya luego te la puedes quitar así. Me imagino que esta va a ser igual. Dejen ver, no sé si ordené dos o cuántas. Y de esta marca de Sunday Riley, me imagino que se llama. Tengo otros productos y primero ordené uno y me encantó. Como sirvió en mi piel, era retinol. Pero ahorita por el embarazo me han dicho que no es bueno usar retinol. Así que estoy usando otras cosas, pero quería usar este que es vitamina C. Y pienso que no es malo usar vitamina C. Y es de esa marca. Así que es de los mejores vendidos ahí en Sephora. Como también es de los mejores productos ahí. Y dije, bueno, como para la piel sí no me duele tanto gastar en algo porque sé que la piel te lo agradece y me gusta cuidarme la piel. Creo que es más fácil que se noten los resultados cuando te cuidas la piel en casa todos los días en lugar de ir a hacerte faciales cada mes. Es lo que me ha dicho como la muchacha que me hace faciales. Como el cuidado de la casa es muy importante. No importa que vayas cada mes a hacerte faciales. Pero si no te cuidas el rostro todos los días, todas las noches o las mañanas. No vale la pena el facial. Así que por eso. Y yo me encanta aplicarme retinol últimamente. Pero si mi piel es más sensible al retinol. No puedo aplicar tanto porque se me seca. Entonces trato de aplicar. Ahorita no, pero cuando me lo aplicaba. Un día sí, un día no. Y me gustan mucho los aceititos. Vitamina C, Vitamina E, todo lo que encuentre de aceititos. ¿Saben que no puedo abrirlo? Les quiero enseñar cómo viene. Parece que es como... Siempre me ha gustado cómo empacan esta marca. Dice que es 15% Vitamina C. Que es para iluminar y darle un boost a tu piel. Y ténganlo por seguro que esto desde ya lo voy a estar utilizando. Ya al rato que me quite este maquillaje. Va a ser lo primero que me voy a embarrar. Ahora, ¿qué más tengo aquí? Ok, más vitamina C. Tengo esta marca. Creo que este producto también hace mucho les enseñé. Creo que andaba en Wichita y tenía una muestrita que saqué. Y me gustó mucho. Y se lo apliqué a Daniel y también se le hizo la piel bien bonita. Y dije, no, no. O sea, es el producto. Y hasta que me lo terminé, ni lo quería usar porque me gustaba tanto. Y no lo había ordenado. Nada más lo tenía en mi carrito. Y es de esta marca. Pero no estoy segura si esto es como bueno usarlo durante el embarazo. Porque como ya ahorita no sabes ni que como mucha gente tiene ciertas cosas que no hace, no toma. Y otras que no. Entonces no estoy segura. Igual le voy a consultar con mi doctora la próxima vez que vaya. Tomar una foto o llevármelo. Porque si me gustaría, si puedo usarlo, me gustaría. Es de esta marca que no sé cómo se pronuncia. O'Harrison. No sé. Y dice que es 20% ácido. Es un tratamiento para la noche. Y vieran qué bonito deja la piel. Dice que reduce la textura, los poros, las manchas, líneas de arrugas, imperfecciones. Y de verdad que si hace todo eso como deja la piel tan, 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 enfócate, tan bonita. Me gusta. Dice que es 10% AHAs y 10% PHAs. Tiene muchas cosas raras, ácidos, según. Me imagino que... No lo puedes usar todos los días o qué. Dice que es un tratamiento de agua. Es recomendable no exponerte tanto al sol. Pero si no están embarazadas, se los recomiendo 100%. Yo me encantó las veces que lo usé. Se siente la piel como si te hubieras hecho algo. Algo carísimo. Y es este botecito nada más. Les voy a tratar de dejar los links abajo en la descripción de los productos que ordené. Y... Les digo, acá tengo otro bote de vitamina C. Dice que es Banana Bright. Y es también ácido hialurónico, vitamina C. Así que es de la misma marca. Y como aquel producto me gustó tanto, me imaginé que este también me iba a gustar. Y como ahorita, les digo, en el embarazo lo único que puedo usar es como... Así como aceititos y vitaminas, así. Entonces, vitamina C. Y este está más grande que el otro. Pienso que es... No sé. Lo voy a usar los dos, pero... Me imagino que es más fuerte este. Porque... Bueno, es que los productos de Sunday Ready sí están como bien potentes. Sí. Las que ya lo han usado sabrán. Quería hacer restock en cosas que les digo que me gustan y que no había comprado por los precios y aprovechando el 20%. Así que agarré el polvo de Laura Mercier y lo agarré en Translucido Honey. Más que nada para sellar la parte de aquí, el corrector. Últimamente nada más he estado usando este de aquí, el de Airspun. Que cuesta como 5 o 6 dólares. Y pues me lo puse ahorita como... Hace buen trabajo. O también uso el de Beauty Creations. Por aquí lo tenía. Pero como... Hay días que dices, no, es que hoy voy a esto. Hoy voy a hacer esto. O como que quieres usar como tus mejores productos. Y bueno, este es uno de ellos. Es que igual a lo mejor funcionan y hacen la misma cosa. Pero en mi cabeza, cuando use este me voy a sentir diferente. Como que dices, oh sí. O no sé, a ver. Ya luego que lo use les digo, no, sí vi gran diferencia en mis ojeras. No se me cuartió tanto. No sé, ya ni me acuerdo. Pero ya tengo como un año que no lo uso. Porque tengo otros productos y quiero acabármelos. Entonces, por eso no había comprado ese. Les digo que me encanta todo lo que tenga que ver con cuidado de la piel. Oh. O el pelo. Bueno, en realidad me gusta todo. Agarré este... Las que me siguen saben que agarré el body spray, agarré la crema y... Una vez agarré el champú y eso, pero siento que es muy caro para la cantidad de champú que uso. Como me lavo tantas veces el cabello con tanto producto que sentí que estaba tirando mi dinero a la basura. Así que sí huele rico, pero no vale la pena el precio porque sí están como los productos de Sol Hanado. Como la crema. Trato de rendirla. Y huele riquísimo. Estos me gustan. Tengo el body spray también. Se me hace como fresco. El perfume también. Ya me lo terminé porque me encantaba. Y agarré este que es un aceite para el pelo. Vamos a ver cómo sale esto. Y dije, oh, sí es para el pelo. Oh. Dije, va a... Se me va a quedar el olor en el pelo. Porque no es bueno echarse perfume en el pelo, por si no sabían. Se les reseca horrible el cabello. Entonces, no... No se pongan perfume en el pelo. Mejor cómprense un aceitito que huela rico y pónganse aceite en el pelo. Y peor ahorita en la temporada de frío, que es cuando más se seca el cabello. Ustedes con ganas, denle. Ay, huele rico. Estaba escuchando una muchacha al salón donde voy. Y le estaba diciendo a otra clienta que al igual que... Se los quiero compartir. Que al igual que la piel, los labios, el cabello con el frío también tiene reacción. Y es recomendable estarse aplicando como aceititos y productos para hidratar el cabello. Y tiene todo el sentido. Como nomás llega el tiempo de frío y ven cómo se le parten unos feos los labios. La piel. Yo en lo personal la siento bien seca. Entonces sí trato de aplicarme como más cositas para hidratar. Y pues el cabello. Les digo, ¿y este huele riquísimo? No sé que... Si hidrate o algo, pero con el simple hecho de que huela rico. Hace el trabajo para mí. Como... Tengo otros productos que me dan más brillo. Que no me importa usar los dos. Como este para que huela rico y el otro nomás para que me dé brillo. Porque sí se ocupa brillo. Hablando de brillo, miren lo que compré. En Instagram vi una muchacha que estaban recomendando estos productos. Nunca los he probado en mi vida. Pero dijo ella que... Que eran buenos. Entonces dice... Que esto es textura como... Entonces, ¿cuál es el del brillo? Había uno que era brillo. Super natural spray. Según este, es de la marca Wow. Según este lo que va a hacer es transformar y ayudar el cabello como con la textura. Para que no se nos vean como tres pelos ahí pegados. Y para la humedad. No sé ustedes, pero como ejemplo. Si alguien se estaba bañando y me meto enseguida al baño y luego se me esponja el pelo a mí. Porque como mi textura no es tan lásia. Como que con la humedad luego luego. Y este, según... Había uno que daba color. ¿Será este? Según yo compré algo para que viera brillo. No estoy segura, pero... Según ahí estuve leyendo y todo. Y uno es como para humedad. Y que tu cabello tenga textura. Les digo que no se vean como tres pelos pegados. Y el otro era para dar brillo. Para sellar y de la humedad. Y les digo, como si tienen el cabello rizado. Saben que luego luego se le esponja uno. Y con la humedad se te empieza a hacer rizado. Y yo es lo que menos quiero. Como ahorita que está el ácido. Pues no quiero que se haga chino. Y estarle dando más calor y más plancha. Entonces, para evitar tanto la plancha. Me quiero ayudar con productos para que me dure más el ácido. Vamos a... Oh, no es cierto. Acá está. Este es el brillo. Yo soy una burra. Ya no me acordaba de lo que compré. Ok, este es el spray. Nomás. Spray. Con razón no vi tanta diferencia. Dije... Así se veía. Este es el del brillo. Dice... Extra Mystical Shine Spray. A ver. Vamos a calarle. Voy a salir con los pelos bien pegados yo aquí. Tengo un producto que me gusta mucho. Se los dejo abajo. Es el de la abejita que les he mostrado en el canal de vlogs. Pero... Como ahorita aquí en las puntas me puse de este. Ay, Dios mío. Me eché mucho. ¿Qué onda? Hasta se pegaron. Pero sí. Sí, 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 sí. Yo tengo el pelo bien seco. Así que tengo que estarme poniendo... Un montón de aceite y brillo en el pelo. Así que... Como ya cuando acabaste tu pelo. Que quieres que se vea brillosito. Que no se vea opaco. Entonces... Pero... Que huela rico. Que no se... Ay, todo queremos. Que huela rico. Que no esté seco. Que... Que se vea brilloso. Que se vea saludable. Ay, Dios mío. Pedimos mucho. Tengo a este otro producto. De... De Paula's Choice. Es 0.3 retinol. Fue lo más bajito de retinol. Que encontré en Sephora. Y... Les digo. Igual tiene vitamina C. Y peptides. Le voy a preguntar a mi médico. Si puede usarlo. O informarme. Pero... Eh... Si no. Mi esposo los puede usar. Como... Le he estado diciendo que... Tiene que... Mmm... Como... El orden de los productos. Y... Y si le gusta a él. Entonces... Si no lo puedo usar yo. Él lo puede usar. Y si no. Ya me falta poco para dar a luz. Así que después lo seguimos usando. Y esa marca me gusta. El toner. Que uso. Es de Paula's Choice. Todos los días. Me gusta bastante. Y... Para aplicarme el toner. O... Limpiarme la cara. O así. Me gusta usar de estos redonditos de... De algodón. Y pues agarré estos. Porque... Se ven gruesos y... Me gustó. Compré dos. Porque nunca es suficiente. Esto es como... Necesares, ¿no? Oigan. Siempre sí pueden más cosas de lo que pensaban. Creo que es rara la vez. Cuando ordene una paleta. Pero... Esta la tenía que ordenar. Dije... Es un regalo de mí para mí. Es de... De Huda Beauty. Empower. Así nos debemos de sentir todas empoderadas. Y los colores se me hicieron muy ad hoc. Para todas las temporadas. Que se vienen fechas importantes. Y miren que belleza. Como... Veo esto. Y automáticamente pienso en hacerme un montón de looks de noche en los ojos. Ya sé. Esto no lo necesitaba. Pero... Tal vez sí. Es esta. De Empower. Creo que... No tengo muchas paletas de... De Huda Beauty. Creo que dos. Si acaso. Y esta es la segunda. Así que... Un regalo. Un regalito de mí para mí. Ahora... Oh. El otro día me preguntaba... Ya se me entumió un pie. El otro día alguien me preguntaba que... ¿Cuál era el setting spray que recomendaba? Y tengo varios... Que... Que uso. Y no todos los días uso el mismo. Ni todos los días uso la misma base. Como trato de variarle. Pero sí quería agarrar este de... Urban Decay. El All Nighter. Creo que es uno de mis favoritos. Luego les... Me gustaría grabarles un video como... Top bases. Top correctores. Y así. Entonces... Este es uno de los que me gusta. Y estaba en... Estaba en oferta. Porque es como... La versión mini. Y a veces está bien como si vas a salir. Pues... La bolsita te cabe re bien. A ver... A ver... Creo que ya... Vamos a llegar a una parte interesante en mi opinión. Esto me gusta. ¿Qué es? Hace tres, cuatro días les dije que quería ordenar labiales. Tres, cuatro días. Para mí fueron... Un poquito de días. En un video hace poco les dije que quería ordenar labiales. Pero que no lo iba a hacer. Que porque... Tenía muchos. Estos... ¿Qué creen que hice? No me hice caso ni yo misma. Ay no, qué vergüenza. Ni tanta porque les estoy enseñando. Estos labiales, si quieren... Se los puedo recomendar. Son de mis favoritos. Están más costosos que otras marcas. Pero les voy a ser sincera que... Cómo se quedan en la boca. Ningún otro. Y son los de Too Faced. Desafortunadamente la marca no me los manda. Todos. Así que... Creo que ya ni me manda Too Faced. ¿Por qué? ¿Por qué Too Faced? ¿Por qué no me mandas productos? Pero antes me mandaba productos y ya no. Y... Creo que... Recortaron mucho. Les voy a... Tati que no chilen. Recortaron mucho el producto que les mandaban a las influencers. ¿Por qué? Porque muchas... Este... No hallaban que hacer con tanto. Y aún pasa. No, yo no. Pero he visto como las grandes influencers de... De habla... Que hablan inglés. A las americanas. Les mandan montones y montones de cajas y productos. Y no sé si han visto sus videos que tienen lleno de cajas todo atrás. Y les mandan colecciones completas. Y montones de productos cada vez. Hasta como no le hace que ya salió la colección. Se la vuelven a mandar solo para que ella los vuelva a mencionar. Y hacen sus hauls de... Montones de cajas, les digo. Y... Pues... Son varias que han hecho comentarios que no saben qué hacer con tanto producto. Y... Les dejaron de mandar a muchas. Por culpa de ellas. Como ya las demás ya nomás les mandaban un labial. Como a mi ejemplo es lo que hacen. Como sacan un labial y nomás te mandan un labial. O un... Un corrector en dos tonos y ya. Y antes mandaban toda la colección de... De bases. Toda la colección de... De correctores y así. Entonces ya no. Ya nada más como tu tono que está bien. Por una parte. Pero... Eh... También estaba chido que te mandaran toda la colección. Si les soy sincera. Porque le podías dar a toda tu familia de todos los colores sabidos que... No usabas tú. Y yo lo que hacía era de que guardaba muchos. Regalaba a familiares. Y dejaba a los demás. Para cuando salía a maquillar. Y tenía un rango de colores más amplio para mis clientas. ¿Verdad? Y les gustaban. Como si son productos que te gustan. Los recomiendas. Igual es promoción. Y pues bueno. Ese era el chisme. Que les dejaron de mandar a muchas. Por eso. Como una... Creo que unas hasta les mandaban mensajes a la marca. Diciéndoles que ya no les mandaran por favor. Que porque ya estaban llenas. Hasta el gorro de producto y yo. Bueno, sí. A lo mejor más o menos ya han escuchado algunas otras. Pero a otras les siguen mandando. El chiste es que... Yo tenía estos labiales. Y me encantaban. ¿Cuál era el que...? Este es mi favorito. Son de la colección Melted Matte. Y este es de Lady Balls. Un rojo hermoso. No es como el de la caja. Es un poco más vibrante. Ahorita los saco para que los vean. Y este... Estuve escogiendo los que me gustaron más. Como dije voy a... Tengo un montón de labiales secos ya. Que me gustan los colores. Y... Y los sigo usando aunque estén bien plastosos. Entonces no ya... Voy a hacer una limpia bien de mi colección. Y muchos labiales que este... No uso pues... Sacarlos y usarlos los que quiero. Agarré este otro. Into You. Y... Nasty Girl. Que es como más oscuro según. Ahorita los abro. Making Moves. Este como más nude. My Type. Cool Girl. Y Suck It. Miren deje... Comparo estos... Los dos guindos. Espero que no sean iguales. Porque... Este ya hace como dos años que no lo tengo. Pero... Bueno aquí en cámara se va a ver exactamente igual. Pero les juro que no. Eh... El Lady Boss es más vibrante. Y este es más guindo. Les digo en... En la cámara... A lo mejor no se alcanza a ver. Sí. Un poquito. Dejen saco los otros. Un nude. Perfecto. Estos... Estos... Son labiales líquidos. Pero secan... Como mantequilla. Y como si fuera... Terciopelo en tus labios. Este pienso que va a ser uno de mis favoritos. ¿No? Este... Más rosita. Como... Como ahorita. Y lo que traigo ahorita en los labios. Si se preguntan. Es este de Colourpop. Es un Leapy Pencil. Y es... Good and Plenty. No. Es un delineador. Pero me lo puse en todo el labio. También los labiales de Colourpop. Están bonitos. Tengo bastantes también. Pero estos son como... Colores. Miren este. Siento que va a ser de todos los días. Que use. Y es... Making Moves. Les dejo los links abajo en la descripción. Si les puedo hacer swatches. Se los voy a hacer. Pero igual en la página los tienen. Mis favoritos creo que son estos dos. Estos más como... Cuando haga un maquillaje bien glam. Y quieres como los labios... Mute. Como que no se vean tanto. Lady Balls. Mi favorito. Making Moves. Y... Sake. Es como... Más... Rosa. Café. Y... Rojo. Creo que son los colores que... Uso usualmente. Así que... Y ordené otros. Ordené otros más fuertes de Anastasia. También tiene labiales bonitos. No me gusta tanto la calidad. Pero... Eh... Como les digo. Como siento que son más resecos los de Anastasia. Que esos. Esos de... De Too Faced. Están bien bonitos. Agarré... Bohemian. Que son como para el otoño. De mis favoritos. Y este otro... Serafín. Serafín. Muchos labiales. Y este es... Heather's. Heather's. Se ven casi igual. ¿Por qué? A lo mejor si los hubiera visto en persona. No los hubiera comprado... Todos. Siempre me pasa así. Pero que este es más guinto. Y... Que aquí pueden ver los colores. Como... Sí es diferencia. Si te gustan los labiales. Sabes que son completamente diferentes. No es la misma cosa. ¿Ok? Si eres de las que ama los labiales. Pero si no. Vas a ver la misma cosa. Un rojo. Y... Y un nude. Pero no. Son tonos diferentes. ¿Ok? Tenía que comprar mi lápiz favorito. El de Gucci. Que ya tengo como un enano así. Que es el que he estado usando últimamente. Se ve así. Trae su... Su... Su sacapuntas. Este es mi tercer lápiz muchachas. Tanto así me ha gustado. Siento que me lo acabo bien rápido. Porque le tienes que sacar punta. Y yo lo agarro en el tono... Noir. Noir. Pero sí siento que se me acaba... Muy rápido. Es un tono como carbón. Y no se ve tan fuerte en las cejas. Como otros. Siento que es suave. Los productos de Anastasia. Siento que antes usaba más la ceja como más marcada. Y últimamente he tratado de hacérmela como más suavecita. No sé si funcione. Pero... He tratado. Dejen ver qué más ordené. Creo que ya los demás son como muestras y cosas que agarré con mis puntos. Agarré este polvo de... Charlotte... Charlotte Tilbury. Está tan muerto. Como ni siquiera quiero tocarlo porque le voy a poner mis huellas digitales. Agarré este polvo y quiero probar la base pero... No sé. A ver qué tal. Agarré el tono mediano. Y saben que como eran las ofertas ya ni había. Ya ni había casi tonos. Y dije a ver si sí. Es mi tono. Hay unos polvos que te hacen que se vea más... Eh... Tus puntos. Tus puntos. Sí, sí. Tus puntos. Tus poros. Y hay otros que se ve más suave. Pues no sabría decirles. Polvo es polvo. Pero... Ya al paso de las horas es donde te das cuenta. Si valió la pena el polvo o no. Porque hay unos polvos que... Te hace ver más suave la cara. Y otros que... Más reseca. Entonces... No sé. Al ratito. Necesito probarlo como todo el día. Y ver qué onda. Y luego hay... A veces... En veces... Si... Compras una base y no te gusta. No quiere decir que... Que la base no sirve. O si has escuchado que a otras les encanta. A lo mejor simplemente es... La combinación. Con qué productos los estás combinando. A lo mejor ese primer con esa base no va. Esa base con ese polvo. Como tienen diferente reacción. Así que si no te gusta una base. Inténtala con otros polvos. O con otros primers. Con otros fijadores. Porque... Usualmente... Tienen reacciones diferentes. Como... Hay ciertas mezclas. Que yo en lo personal digo... Estos productos juntos. Excelentes. Y en cambio... Aunque la base me guste mucho. Pero si la uso con este otro primer... Queda bien fea. Entonces... No se desanimen de algún producto. Úsenlo combinado con otros. Y a lo mejor así les va a gustar más. Es un pequeño tip. Creo que esto... Son ya los... Cuando haces una orden en Sephora... Cuando haces una orden en Sephora... Te dan... Creo que tres muestras. Y agarré esta cosita de Dior. Esto de... ¿Qué es? De Tula. Es un limpiador y una crema hidratante. Que en una usada se van. Creo que... Con mis puntos... Les digo que vas acumulando puntos... Y te mandan muestritas así. Que al final de cuentas... Si vale la pena. Porque... En ocasiones encuentras productos... Que te gustan. Por ejemplo... Ahorita agarré... Esto una máscara de pestañas. Chiquita. Desde la marca Lancome. Y igual los uso... Porque son chiquitas... Y las... Aviento a mi bolsa de maquillaje. Y no batallo. Agarré este polvo de Bare Minerals. Para probarlo también. Es un polvo... Eh... Como para terminar el maquillaje. Está chiquitito. Pero... Les digo... Igual... Es que... Ajá. Es traslúcido según. Igual si te gusta... Ya ordenas el grande y así. Sí. Oh... Y agarré este de... Make Up Forever. Sí. Que son de las bases. Y yo no tengo esta base. Creo que no. Y la quiero probar. Así que... Voy a tratar... Los tonos. Y ver si me gustan. Si me gustan... Pues... Compras la otra. Y si no... Pues ya ni te molestas. Ni gastas tu dinero. Pero... Y estas otras también muestritas. Les digo... Están chiquitas. Pero... Es... Vitamina C de la marca Tula. Y Glow Recipe. Es como gotitas para el rostro también. Que también he escuchado muchas cosas buenas de... De esta marca. Pero... No... Creo que nada más tengo una cosa. Como la mascarilla que va al final. Al final. La mascarilla que va... Y te la dejas toda la noche. La de plátano. Y otra de papaya. Me parece que he probado. Pues... Nada muchachas. Según yo eran poquitas cosas. Pero al final... No sé si hablo mucho. O fueron muchas. Pero... Les voy a dejar los links abajo en la descripción. Si quieren checar. Estoy encantada con todo. Nomás me sacó de donde esto. No me acuerdo. Creo que es... Si es como cuando te lavas el pelo. Ajá. Cuando te lavas el cabello. Para que... Te dure... Tu... Estilizado que te haces. Y... Creo que es todo. Y pues nada. Las dejo. Y... Links abajo. No sé. Aquí les dejo en pantalla. No estoy realmente segura. Porque ahorita si te metes. Si hay ofertas. Así que... Si quieren aprovecharlas. Así que... Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!